Muy buenas a la comunidad de Software Guru y a los que se conectan vía podcast. Bienvenidos al episodio 108 de SaaS Product Chat. En el día de hoy queremos dedicar el show a los factores a tener en cuenta cuando estás construyendo o poniendo dinero como inversor en una solución SaaS. Y nos hemos basado en la edición 19 de la newsletter del inversionista Nikhil Basu. Dejaremos como siempre los links en la descripción para que podáis entrar más en detalle. Somos conscientes de que no hay un único playbook que funcione, pero bueno, sin duda podemos aprender cómo priorizar de los que han invertido y construido empresas basadas en suscripción. Como cada semana, me acompaña Claudio Cosío. Muy buenas tío, bienvenido. Buenas Dani, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás viviendo allá la encerrona? Bueno, ya aquí el lunes pasamos a otra categoría, en Barcelona en concreto, porque esto cambia en función de la provincia y de la comunidad. Pero bueno, ya por ejemplo, en las salas de estudio, bueno, ya se puede estar un porcentaje más alto, ¿no? O sea, empezamos ya a volver a la normalidad, pero después del retroceso volvemos. Estamos así, ¿no? Esto va y viene, ¿no? Pero pues bueno, mucha paciencia y bueno, ya vamos a salir de esta en el sentido de que nos tendremos que acostumbrar a esta nueva manera de vivir, ¿no? Pero sí, el tema de hoy es bastante, bastante bueno. Hay mucho escrito. Yo voy a compartir ahí un post de David Sachs, que él fue el CEO de PayPal y después él fue cofundador de Jammer, que ha sido la empresa SaaS de mayor crecimiento de todos los tiempos. Y bueno, vamos a intercambiar un poquito ahí de algunas impresiones, ¿no? Pero adelante, Dani, vamos con eso. Pues, o sea, como he dicho en la intro, no hay un conjunto de instrucciones o recetas estándar. Varía mucho por mercado y producto, pero bueno, el primer punto que diría a tener en cuenta, y ya lo hemos comentado en varios episodios, pero es una métrica que es retención, ¿no? Al final, para mí es el mejor indicador del Product Market Fit, del encaje del producto con tu mercado. Y igual no es el único factor a medir en el ciclo de vida del cliente, pero sí que es el más importante para mí. Y hay diversos tipos de retención, ¿no? Por un lado, pues tenemos, digamos, la retención, digamos, como de ingresos, o sea, de ingresos neta, lo del Net Revenue Retention, ¿no? Que son los ingresos mensuales recurrentes de hace un año, divididos entre los actuales de este mes a partir del mismo grupo de usuarios. Y luego, podemos entrar en los ratios por categoría, ¿no? Porque en esta línea varían mucho, porque no es lo mismo, pues, un producto de consumo, como puede ser Spotify o Netflix, que un producto como Zoom o Figma, que se dirigen a individuos dentro de una organización, ¿no? Pero, bueno, este es un punto de la retención que para mí es importante. Al final, también es importante el tema de conseguir usuarios, es decir, hay una retención que es el uso, ¿no? El uso de nuestro producto. Y esto hay que balancearlo siempre junto al CAC y a los Units Economics, ¿no? Porque cuando hablamos de retención en cuanto al uso, tenemos que entender muy bien el tema de cohortes de retención, ¿no, Clau? Que tú has trabajado mucho. Y cuando hablamos de cohortes, hablamos de cohortes de retención de suscriptores, de retención del uso, pero también de suscriptores. Pues, puede haber gente que no susen, pero que no sean de pago, ¿no? Y el tema de los cohorts es importante, ¿no? Vamos a ponerlo, disculpen por el Spanglish, pero también para que ustedes puedan encontrar información ahí afuera, ¿no? Al final, estos cortes que habla Dani son los cohorts, ¿no? Donde tú vas a estar midiendo, y los cohorts varían, ¿no? Varían. Lo más recomendable es cohorts para iniciar mensuales, ¿no? Es decir, los que entraron en enero, los que entraron en febrero, marzo, y así, ¿no? Y lo puedes comparar con tus cortes que tienes del año pasado, de enero, de febrero, de marzo, para ver cómo se han comportado y si hay patrones que te puedan dar indicios de aquellas mejoras que puedes hacer para el tema de la retención. Y esto lo ligas mucho hacia los eventos de usage tracking, ¿no? Cómo están utilizando tu producto, o cuándo han comprado, o qué es lo que compraron, ¿no? Y los ciclos de adquisición, ¿no? Eso que también es bastante importante. Sí, y cuando estás empezando, igual, pues, la retención no te parece un factor relevante porque consigues usuarios gratis o a través de orgánico principalmente. Yo en estos casos usaría la retención también porque es una guía, de alguna manera, para priorizar esfuerzos de retención versus adquisición, ¿no? Y para ver, pues, si vamos balanceando lo que comentaba, el CAC, que es el coste de adquisición por cliente, la retención, hablemos de retención por uso, retención por suscriptores, retención por ingresos netos, pero tenemos que tener en mente algún indicador relacionado con la retención. Y luego, sí, claro, Didi. Sí, este, sí, no, y ya nada más para cerrar el tema de retención, ¿no? También cuando estás, digamos, vamos a poner otra cara de la moneda, ¿no? Tú eres un empleado y estás buscando una startup, un proyecto al que sumarte, ¿no? Y una muy buena medida para saber qué tan, bueno, los retos que va a tener o qué tan saludable es el negocio, es el tema de preguntarles, oye, ¿cuál es tu retention rate, no? No tienes que, no te tiene que dar específico, no te tienes que decir mil, de mil, es no, es el 15, el 10, el 20%, ¿no? Obviamente, lo normal, lo normal, es estar arriba del 12%, 13, 14, 15, ¿no? Para un proyecto que apenas está arrancando. Si es una empresa que ya tiene mucho rato y te dice que tiene eso de porcentaje de retención, deberías pensar un poquito si esa es la naturaleza del mercado objetivo o la naturaleza del producto y ahí iniciar ciertas conversaciones para que tú entiendas bien cuáles van a ser los retos que va a tener esta startup o este proyecto, sobre todo si es sales-led, ¿no? O sea, que realmente todo lo dirige ventas o si es product-led, ¿no? O sea, que realmente es como mejoras mediante desarrollo de funcionalidades o algunas iniciativas internas del producto. Si es sales-led, quiere decir que ellos van a tener obviamente un equipo más o menos grande de venta y van a tener un equipo representativo de un porcentaje en Customer Support o Customer Success, ¿no? O sea, y ahí es donde tienes que hacer muy buenas preguntas de oye, ¿y tienes gente de Customer Success? O sea, si tiene un retention rate del 15% o 20% o más allá de ello y al decirle, ¿tienes un equipo de Customer Success? O sea, si te dicen que no, ya sabes que por ahí es algo que no están haciendo, ¿no? Y es también tú... Y estos son preguntas muy coloquiales, si lo quieres llamar así, que tienen SaaS, fundadores de empresas SaaS o que en la industria SaaS se habla mucho, ¿no? Sí. A ver, otro tema que me parece importante es el de tener un producto SaaS que sea must-have, ¿no? No nice-to-have. Hay un mercado muy saturado en la actualidad, tenemos que resolver realmente una necesidad real y entregar también una solución que sea conveniente a un coste razonable y, por supuesto, con funcionalidades de altísima calidad que puedan competir con las otras alternativas que están en el mercado ya consolidadas. Y esta solución SaaS debería estar construida pensando en una categoría donde el cliente tenga ese comportamiento recurrente. Disculpad el ruido. En el episodio 75 lo llegamos a comentar, pero la mayoría de SaaS ofrecen un trial gratuito de su producto. Hablamos del 64% en concreto de la encuesta que hizo Rob Walling. Y hay que tener en cuenta que este trial gratuito pues es un arma poderosa, digamos, para reducir la fricción a probar el producto. Pero también tienes que estar seguro de ver si la gente prefiere este trial o directamente pagar de una por el producto con todas las funcionalidades premium. Entonces tienes que saber cuál es el ratio de tu conversión de trial gratuito al plan pago para determinar cuál es mejor, qué opción es mejor. Sí, todo el tema de freemium tienes que entrar con una mentalidad de prueba y error, ¿no? O sea, y entender que en este prueba y error vas a perder usuarios, ¿no? O sea, porque no vas a poder... Y lo digo por lo siguiente, ¿no? El tema de pedir la tarjeta de crédito o no pedir la tarjeta de crédito, ¿no? Ahorita creo que ya todo mundo entendemos que ya tienen que no pedir la tarjeta de crédito. O sea, no es... A menos de que tengas ya un branding establecido, ¿no? O sea, por eso Apple te pide la tarjeta de crédito, Google te pide la tarjeta de crédito. Fíjate que quien no lo ha hecho es Facebook, pero en algún momento lo va a hacer también. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ya tiene el branding para hacerlo, ¿no? Ahorita está... Como es muy direct to consumer y ahí realmente tú eres el producto, pues bueno, quién sabe si lo vayan a pedir hacer. Si te lo vayan a pedir, ¿no? Pero bueno, algo interesante aquí es no pidan tarjetas de crédito. Entreguen el... Tienes que... Y voy a dar un paso. ¿Por qué no pedir una tarjeta de crédito? Porque tienes que estar 100% convencido de que le vas a dar el valor que el usuario está buscando al hacer esa prueba. ¿Sí? Tienes que estar completamente convencido. ¿Sí? Y entonces, y como no lo estás, no le pidas la tarjeta de crédito. Si ya sabes, ya comprobaste, ya te confirmó el cliente que el uso de tu producto le va a dar ese valor, entonces sí pide la tarjeta de crédito. ¿Sí? Porque sabes que le vas... O sea, si yo estoy haciendo mi nómina por decir algo y me tardo tres días en hacerlo y tú me dices que yo te voy a hacer un dump con mi aplicación y te voy a tomar fotos de todos mis recibos y tú me lo vas a juntar todo automagically y me vas a ahorrar tres días de trabajo, mi incentivo para dejarte tu tarjeta de crédito es altísimo porque mi tiempo, mis tres días de ahí metidos a los 50 dólares que me estás pidiendo, obviamente te los pido y por adelantado porque sé que me vas a dar ese valor. De hecho, Clau, hoy me ha pasado esto que comentas, que llegué a la pasela de pago y decía justo not card required, ¿no? Porque realmente era un producto que se llama Artlist y sirve para encontrar sonidos y efectos para tus vídeos. Entonces, yo necesitaba un sonido de un freno, ¿vale? Entonces, no sabía si lo iba a encontrar realmente, ¿no? Entonces, es absurdo que empiece a pagar en un producto cuando no sabes si lo que vas a buscar está ahí, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ahí es la movida, ¿no? Entonces, en ese inter, por favor, no piden la tarjeta de crédito, seamos totalmente como abiertos a, si no estás dando valor, no pidas nada, ¿no? Entonces, y ojo, y hablando de tarjetas de crédito, ¿no? El tema que es dinero en el banco. Una de las métricas más importantes también a tener en cuenta y esto es, lo compartió David Sachs, es todo el tema de, él le llama el burn multiple, o el múltiplo de quemar, obviamente, dinero, y va a un factor de eficiencia, ¿no? Es básicamente tu annual recurring revenue, o sea, o tus ingresos anuales recurrentes nuevos, netos, entre tu costo operativo neto, ¿no? está bastante bueno, ¿no? Y ahí te dice qué tan saludable es tu startup, ¿no? Entonces, obviamente, eso es muy importante, que tú, que tu, el dinero neto que estás metiendo anualmente, pues, no te supere tus costes, ¿no? Que muchas veces es donde, donde no estamos siendo muy honestos con nosotros mismos en el proyecto, ¿no? Oye, o sea, está entrando la gente y si nos están dejando cinco dólares, pero nuestros costes están por los cielos, o sea, al final necesitas entender que, y eso está bien, ¿no? Está bien que pida la tarjeta de crédito antes, no pasa nada si te va a ayudar a esto, ¿no? Pero al final, sí, o sea, tienes que tener, tienes que darle el valor, ¿no? Ahí dejaré el post de David Sachs, es muy bueno, échale un ojo, es un múltiplo muy sencillo también, a ver, no estamos aquí haciendo, ¿cómo se llama? Contabilidad financiera, por favor, o sea, son cosas muy sencillas que puedes explicar a tu equipo también, ¿no? Y aquí es donde alineas, donde tratas de alinear en los diferentes, con las diferentes métricas, ¿no? Sí, justo conectado con esa métrica, yo tenía otra aquí apuntada que es el payback, ¿no? El periodo de payback del CAC, que al final es traducido el periodo del retorno de la inversión, ¿no? Y ese periodo no siempre es tan corto, no es inmediato a veces, ¿no? Depende mucho del valor de la inversión, del tipo de negocio, pero en general el retorno se puede dar perfectamente entre, hablamos de meses o incluso años, ¿no? Sí, ya cuando estás hablando de años sabes que algo está mal, ¿no? O sea, hay que partir de ello, ¿no? Sobre todo en negocios A menos de que tú estés Fortune 500, ¿no? Ok, vale, perfecto, ¿no? Porque para venderle a un Shell, a un Estlé, a un Ford, you name it, ¿no? A quien sea, pues son periodo de venta de seis meses, siete meses, ¿no? O sea, va, pero si estás, si es este, vas mid market, ¿no? Si necesitas en, estás hablando que de seis a nueve meses eso se te tiene que, o sea, se tiene que regresar lo que te costó traer a ese cliente. ¿No? Este, ojo, no estamos hablando de que estás, es profit, ¿no? Es, ya me recupero mi inversión y lo que viene ya es profit, ¿no? Entonces, beneficio para los que, exacto, perdón, es decir, ando con mi Spanglish a todo lo que he dado y que no he parado de hablar con la gente de Atlassian, güey, entonces, ando con el chip de Giddy. Creo que es importante separar el profit del revenue, ¿no? Que a veces nos hacemos lío. Para mí, exacto, es una combinación inteligente entre el periodo de payback, los cortes de detención que hablábamos antes, los ingresos brutos que tienes por las suscripciones y luego el ratio de conversión que tengas, ¿no? Ya sea de free a pago, ya sea de trial gratuito a pago o ya sea lo que llaman el expansion revenue que es tener un plan y cambiarte a otro plan superior, ¿no? Entonces, esas métricas para mí son factores muy a tener en cuenta. Y algunos otros factores clau, así por ir terminando, yo diría apuntarle siempre a un mercado con un tamaño suficiente de suscripción para encajar lo que es mi producto y mi empresa, ¿no? A veces, yo qué sé, si tienes una empresa que sea bodas por suscripción, igual es interesante, pero tienes que saber también que habrá mucha estacionalidad, ¿no? Porque, o no, igual hay una regularidad. tienes que diversificar, ¿no? O sea, al final también es importante como un producto tienes que diversificar. Uno de los grandes errores que cometemos es una apuesta única, ¿no? Y entender dónde tienes que hacer pivotear, ¿qué le llaman, ¿no? O sea, realmente la cagaste, no era, no es negocio, hay que brincar a lo siguiente, ¿no? Me da, me da, este, y eso, y eso vivimos a veces en estas burbujitas, ¿no? Donde sí, o sea, value proposition, oye, el valor y todo esto, pero realmente cuando lanzamos un proyecto, muchas veces nuestra visión es muy sesgada, ¿no? Y nos toman meses entender que realmente nunca estuvimos generando, nunca estuvimos resolviendo un problema, ¿sí? Por lo cual jamás estuvimos creando una solución. Creo que algo, uno de los factores a tener en cuenta muy importantes es el Net Promoter Score para mí. O sea, la gente, ¿cuál es su percepción del valor que tú estás generando, del valor que ellos están creando al utilizar tu producto? Y muchas veces entender que esto puede ser falso positivo, es decir, sí, está muy chingón esto, esto sí, claro, no, sí, claro que sí, pues yo te pago. Eso no significa que es un mercado que va a ir creciendo, ¿no? Y esto lo dijo muy padre en el último episodio de 20 Minute BC, que habló, ¿qué es? Stuart Butterfield, Stuart, Stuart Butterfield, CEO de Slack, que ellos cuando picharon Slack, creo que era, ¿qué era? Andreessen Horowitz, creo que era, A16 o, creo que sí, A16 sí, creo que, bueno, no sé, a sus inversionistas, ¿no? Ellos estaban pivoteando de ser una empresa de videojuegos a hacer esto de Slack. Y ellos dijeron, bueno, creo que esto pues nos puede dar, yo creo que sí, a 100 millones annual recurring revenue, yo creo que sí podemos llegar a eso, ¿no? Y él hace retrospectiva de eso, de que en ese momento no tenía ni puta idea, o sea, realmente él no sabía que estaba en una, en una empresa que iba a facturar billones anuales, ¿sí? Entonces, y aquí es donde, ese falso positivo para él estuvo cojonudo, ¿no? O sea, porque fue 10x a lo que había dicho, pero generalmente es a la inversa, ¿sí? O sea, la gente dice, no, eso sí son 100 millones, no, no es cierto, es un millón nada más, son 10 millones, ¿no? Entonces, es aquí donde tienes que entender que hay que diversificar, ¿no? Y ojo, esa diversificación puede que te toque a los seis meses, a los siete meses, ¿no? O a los 10, 15 años, que es lo que le está sucediendo ahorita a Dropbox, ¿no? Dropbox ya está pivoteando, va a dejar de ser un storage SaaS, a ser un content platform, storage platform, ¿no? Es, en español, básicamente, es un sistema de almacenaje de contenidos. Se están metiendo en los documentos, se están metiendo a competir directamente con Microsoft 365, con Google, Google Apps, o Google Suite, o G Suite, como le quieran llamar, porque ya vieron que el tema del storage, who cares? Eso sí fue hace 10 años ser algo, ahorita, el storage no es nada, es un commodity. y ahí está AWS, ¿no? Entonces, muy importante entender eso. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dio cuenta Dropbox esto? Net Promoter Score. No hay ninguna otra manera de enterarte, más que entrevistando a tus clientes, a tus usuarios, ¿a dónde van? ¿Dónde está mi valor? Ya el valor de ellos, ya le dijeron, ¿storage? Who cares? It's all in the cloud. Google Cloud, Azure, AWS, ¿no? Y ellos dijeron, hostia, hay que hacer un cambio ya. Y lo acaban de anunciar hace nada, hace un par de días, ¿no? Sí, o sea, has tocado puntos muy interesantes, ¿no? O sea, el punto del Net Promoter Score está también relacionado con la resurrección de clientes, ¿no? Que hemos tocado también en el show y a veces... Y que va ligado a la retención. Correcto. Sí, a veces nos abandonan, no sabemos por qué nos abandonan, porque no hacemos este trabajo de encuesta que básicamente, bueno, pues es tan fácil como enviarle un email automático para que nos devuelvan un resultado, o sea, del 0 al 10... Pon al becario, pon a quien sea, o sea, que haga un mail a la medida, lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer para obtener ese dato, ¿no? Que te va a dar visibilidad a la percepción del valor de cada uno de tus usuarios. Sí, correcto, correcto. Y yo, por último, Clau, cerraría con un factor que me parece importante, pero querría puntualizar en Network Effects, ¿no? Efectos de red, bueno, para el que no lo sepa, un efecto de red es básicamente un efecto, ¿no? De una empresa que se vuelve más valiosa a medida que aumenta el uso de ese producto, ¿no? Entonces, SaaS como Netflix o Stitch Fix, que es interesante, lo pondré en la descripción, el blog que tienen de ingeniería, es muy interesante, ellos, claro, tienen efectos de red, porque es un producto que al final genera comunidad, ¿no? Y es por naturaleza de compartir, etcétera. Pero, al mismo tiempo, quiero recalcar que no solo es Network Effects, ¿no? Detrás de Network Effects hay muchos equipos de data que mejoran constantemente ese producto. Tanto Netflix como Stitch Face en concreto tienen, como decía, blogs de ingeniería y datos donde explican todas las buenas prácticas que hacen, son equipos grandes que contratan además de manera muy verticalizada, muy especializada y, bueno, pues la data está, en su caso, por encima, o sea, está encima de estos efectos de red y les permite de alguna manera expandir ese mercado total posible, ¿no? Del total addressable market, ¿no? Con cada cliente y al final la comunidad crece, por supuesto, viralidad, orgánico, recomendaciones, pero la data y lo que es, o sea, las funcionalidades también que construyes encima son motivadores claves para continuar usando ese producto con tu comunidad. Sí, en ese sentido muy recomendable, o sea, esto sí, este es el de los pocos newsletters que recomendamos, ¿no? Obviamente, pues están los que ya hemos hablado, los de Latam List, está la gente de, de, ahí se me olvidó, la gente de K-Fund, ¿cómo se llama? Sí, Feminobo, DealFlow. Así, DealFlow también es muy bueno, pero para todos temas de producto, uno de los newsletters que por mí son así como esenciales a nivel de visión, también de estrategia de producto, es NFX, ¿sí? NFX tiene, ellos de hecho tienen lo que ellos llaman The Tribal Network Effect, ¿no? que es el nuevo, ellos tienen de hecho un manual, ¿no? De todo el tema de Network Effects, y han encontrado como 15, 15 diferentes maneras de generar un efecto de red, ¿no? Entonces, obviamente, está el Marketplaces es uno, Platforms es otro, Expertise, Data, tienen ahí varios ensayos muy interesantes, entonces les recomiendo que les den una vuelta al newsletter de NFX. Muy bien, Clau, pues nada más, te deseo que acabes bien tu semana, ánimo con todos tus retos ahí en Comaratec, y nos vemos el próximo jueves. Igualmente, Dani, que sea ahí leve también en el IESE, este, cubrebocas, por favor, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, viene diciembre, sé que todo el mundo queremos reunirnos con la familia, sé que todo el mundo queremos, este, estar con nuestros seres queridos, pero una manera muy sencilla de quererlos es no verlos, así es que un poquito hay un oxymoron, pero hay que cuidarse mucho, por favor. Dani, buen fin de semana también, que disfrutes, y nada, seguimos aquí en la movida hasta el siguiente episodio. Muy bien, un abrazo a todos, hasta la semana que viene, chao. Chao.